hola chicos y chicas buenos días bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con python esta es nuestra penúltima sesión y esta vez vamos a ver cómo modelar o simular utilizando montecarlo precios log normales para opciones y con ellas vamos a calcular payoffs de opciones europeas calls y puts el trabajo lo hicimos la sesión pasada el trabajo fuerte y el trabajo fuerte es el trabajo fuerte lo hicimos esta vez y si se acuerdan cuando vimos intervalos de confianza y todo llegamos a este resultado entonces supóngase que voy a simular precios log normales cómo voy a simular los precios log normales los precios log normales los voy a simular si se acuerdan cuando vimos la parte de la solución explícita con hito no fue nada más para para divertirles matemáticamente fue porque quería esta solución ahora cómo simulo este precio necesito un momento browniano al tiempo final que es T mayúscula entonces cambio esta W de T browniano por una T mayúscula aquí va una T mayúscula y aquí va una T mayúscula verdad ahora cómo simulo el movimiento browniano para simularlo hay dos maneras uno puedo tomarme intervalos pequeños y cada uno de esos lo simulo como una normal 0 delta T o bien puedo simularlo completamente utilizando esta regla que vimos esta regla que en la que para simular el precio para simular el browniano al tiempo final T mayúscula pongo esto como T mayúscula voy a simular digamos un millón de variables aleatorias normales que están acá y esas variables aleatorias estas tienen se distribuyen como una normal 0 T esto no es un movimiento browniano pero como lo que me interesa para los payoffs de las opciones europeas es el tiempo final no me importa para una opción europea el tiempo final es este S es el tiempo final es S de T mayúscula bueno utilizo la anotación con S que es esta parte de acá aunque cuando lo resolvimos con Y tú utilicé X pero es esto S de T mayúscula pongo aquí T mayúscula entonces esto va a ser raíz cuadrada de T mayúscula por una normal entonces si tengo un millón de normales tengo un millón de precios verdad con esos precios finales S de T mayúscula tomo S de T menos K el máximo entre eso y cero la parte positiva si gustan y eso me da el precio de mi opción simple verdad ahora una vez que tengo esto significa que ya tengo mis payoffs simulados y ya cuando tengo payoffs y precios puedo reciclar el código de Distribution Manager donde se acuerdan que si yo te daba ciertos rendimientos me hacías el histograma y me calculabas YARQBR y me calculabas mil cosas a ver si la distribución era normal etc 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 ¿se acuerdan? eso lo quisiera reciclar entonces por eso quiero que la salida de mi función sean precios y que sean payoffs necesito estos dos ok sale entonces ya me voy a Python y ahora si voy a tener cuidado que si se vea BOOM opciones si se ve si se ve ahora si se ve una disculpa porque hace ratito no se vio bueno ahora que es lo que hicimos en Black Shows fíjense en Black Shows está aquí en la variable voy a borrar todo clear clear y un pequeño reset ok entonces voy a suponer que el precio actual es 100 y mi precio de ejercicio es 95 es una opción el tiempo es 0 ¿de acuerdo? y aquí es una opción que tiene volatilidad 25% tasa de interés 1% ok entonces vamos a ver F5 ahora lo que quiero mostrarles es el efecto de palanca supónganse que el precio pasa a 101 perdón a 102 en un mes si yo compro la acción la compro a 100 en un mes gané 2% porque pasé de 100 a 102 ¿verdad? pero si yo compro la opción que me cuesta 7.913 o 7.91 si gustan las con centavos F9 ahora la opción ¿qué pasó? ah si es F5 la opción pasó de 7.91 a 8.56 si la opción pasara a 103 en un mes en un mes yo gané 3% ¿verdad? la opción pasa de 8 de 7.91 a 9.35 en el primer caso que yo gané 2% que es 8.56 entre 7.91 en el primer caso si yo compro la acción gano 2% si compro la opción gano 8% en el segundo caso si que es 9.35 fíjense yo gano 3% aquí pero en la opción gano 18% este es el efecto de palanca pero ahora vamos a ver que pasa cuando perdemos que pasa si en un mes esta cosa vale si pierdo 2% en un mes vamos a ponerlo así 98 perdí 2% en un mes si compro la acción ¿cuánto pierdo en la opción? F5 la opción vale 5.70 entonces vamos a ver acá como ven yo pierdo 2% en la acción pero pierdo 28% en la opción este es el efecto de palanca que amplifican las ganancias acá pero también amplifican las pérdidas ok y esto lo podemos ver simplemente se dice todos los comentarios de que no se ve el código ok sale pues entonces esto les quería mostrar rápido del efecto de palanca ok vamos a regresar voy a regresarme los datos como los tenía antes ok 195 precio black shows otra vez voy a hacer un reset lo que quiero lo que les quería mostrar lo que les acabo de mostrar es construyéndonos nuestro Pricer cosas que nos decían que las opciones tienen un efecto de palanca lo pudimos ver tan simple como cambiar numeritos eso es algo que la facultad de ciencias a veces no le gusta porque no es suficientemente elegante pero y yo acepto no es criticarlos a ustedes cuando yo estaba en segundo semestre se me hizo hice el siguiente comentario con mi profesor de cálculo dos el doctor Jorge hice que en paz descanse y dije ah matemáticas aplicadas es como agua y aceite y se murió de la risa y me dijo se nota que no sabes matemáticas no porque aprendiste dos cositas de cálculo ya sabes matemáticas las mejores matemáticas son aquellas que surgen por una necesidad de resolver un problema aplicado y sí tiene toda la razón entonces para personas como mi joven yo o ustedes o la gran facultad de ciencias que son muy exquisitos y quieren todo riguroso le dicen no 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 el rigor ya lo hicimos el rigor lo hicimos aquí se acuerdan esto fue el rigor más o menos entonces ustedes lo van a ver con mucho cuidado esto si es con rigor nada más no los teoremas me los creen y lo que hay que hacer es una vez que ya tienes el rigor y que encontraste el precio de black shows que tienen que llegar a su curso de productos financieros derivados si quieren ver todo con suficiente rigor yo me salté cositas verdad pero les di una intuición detrás lo que les estoy diciendo es que este curso es para tener intuiciones este curso no sustituye el curso teórico sino que le le da carnita al curso teórico y les da herramientas para que creen se vayan creando sus propias intuiciones verdad ok entonces de mis intuiciones yo lo que quiero mi objetivo inicial fue simular precios log normales ya sabemos verdad la fórmula simular payoffs ya sabemos y quiero las distribuciones pero como adquiero todo esto lo voy a querer como una clase en python entonces voy a escribir aquí una clase en python que se va a llamar price montecarlo voy a poner s para que se sepa que es vector ok y voy a escribir exactamente lo mismo que acá ok entonces voy a compute price montecarlo si lo voy a dejar así con s no estoy seguro si lo dejo con eso bueno aquí lo que necesito para montecarlo es todo esto más cuantas simulaciones quiero hacer verdad entonces aquí le voy a poner number simulations número de simulaciones y voy a ponerle un millón uno por diez a las seis entonces tengo que pasarlo acá ok sale ok ahora yo lo que quiero lo voy a copiar de mi acordeón aquí yo tenía unas clases una clase que se llama montecarlo item la voy a poner acá y aquí ya la tengo ya la copié que es lo que hace mi clase montecarlo item si se acuerdan una vez que corro montecarlo voy a tener un vector de precios simulados un vector de payoff simulados y me va a dar el precio de ejercicio puede ser que esto ni siquiera se requiera pero necesito el precio de ejercicio para calcular ciertas cosas entonces lo voy a agregar lo voy a agregar el precio de ejercicio ok entonces que es lo que hago acá es muy simple el número de simulaciones lo salvo como lo que es y en este caso estos dos vectores tienen la misma longitud y estoy pensando en los peyors entonces salvo los precios salvo los peyors a eso le voy a calcular la media a los peyors ¿verdad? esta es la media este es el precio este es el precio que estoy calculando si me voy acá es esta SN N es un millón N chiquito es un millón y SN es calculo la media de todos los peyors en este caso los X1 pueden ser los precios log normales y a eso primero empiezo con precios log normales y a eso le tomo los peyors entonces esto es una simulación de peyors tengo un millón de peyors y yo sé que el verdadero peyors está en el intervalo de confianza que tiene este radio el radio es 1.96 por sigma dividido por la raíz cuadrada del número de simulaciones y el intervalo de confianza es SN más menos el radio aquí lo ven la media está aquí calculo la desviación estándar verdad y el radio era 1.96 por la desviación estándar dividido por la raíz cuadrada del número de simulaciones verdad el intervalo de confianza es la media más menos el radio de confianza y ahora lo interesante es yo estoy agregando un par de probabilidades divertidas que a mí me gustaría saber la primera es yo no entendí por qué se da el efecto de apalancamiento tienes que repetir lo que estoy haciendo lo que hice o esperas a que se grabe el video o lo haces tú a mano que es el efecto de apalancamiento significa que las ganancias en rendimiento del precio y pérdidas en rendimiento del precio se multiplican o se amplifican cuando lo haces con opciones como lo vimos un el efecto es ganar 3% en el precio se transforma en una ganancia del 18% en la opción perder 2% en el precio se transforma en una pérdida de 27% en la opción ese es el efecto de palanca amplificar precios simplemente entonces te encargo que juegues con con esto y que juegues con los datos para que te des una idea pero creo pero esa es la parte del efecto de palanca amplificar pérdidas y ganancias por eso lo hice con los tanto pérdidas como ganancias ok entonces estamos acá me estoy creando mi Monte Carlo Item ahora lo que quiero saber es cuál es la probabilidad fíjense cuando tengo esto de acá esto es un booleano de acuerdo piénsenlo entonces estoy transformando mis precios simulados en una variable Bernoulli porque esto es un una variable 0,1 que por construcción son independientes verdad entonces tengo una una serie de Bernoulli calcular la probabilidad de Bernoulli es equivalente a la media verdad entonces esto esto es en la probabilidad que los precios simulados terminen por encima del precio de ejercicio verdad esto me va a decir cuál es la probabilidad de que se ejerza la opción segundo cuál es la probabilidad cuál es la probabilidad de ganar dinero ganar dinero significa yo pagué por la opción la media y de todos los caminos simulados estoy calculando estoy calculando cuál es la probabilidad de que el payout de mi opción esté por encima de la media verdad ok ok perfecto sale pues ahora voy a escribirme además además de estas cosas que son interesantes eh me voy quiero escribir un string que está aquí entonces lo que yo voy a querer es cuando escriba mi función aquí en las funciones ¿se acuerdan? esto es pseudo código entonces voy a copiar esto me voy a mis funciones acá tengo el precio de blackshows y tengo que llamarle def de función ahí está ¿verdad? entonces voy a copiar lo que ya tenía yo antes esta función la había hecho yo antes como clase pero ahora no entonces lo que voy a hacer aquí es en inputs ¿verdad? necesito input punto inputs punto entonces vamos a copiar inputs punto price inputs punto time ¿verdad? ok number simulations está acá y aquí está inputs punto maturity ¿verdad? el tiempo aquí le llame T aquí inputs punto volatility inputs punto no se llama rate se llama interest rate ¿verdad? pongo los nombres completos voy a hacer esto así inputs inputs punto ahí está después el strike se llama strike inputs punto interest rate inputs punto strike ok y aquí como lo ven aquí time to maturity aquí está esto tiene cara que funciona bien ¿cuál es lo que no le gustó el sintaxis? dos puntitos puse de más y esto ya quedó primero así entonces ah tengo dos puntitos por todos lados sale estoy de buena cara if inputs punto color put else if color put y monte carlo monte carlo item porque tengo eso todavía no lo sabe porque tengo que load esto f9 ah ya lo ya lo van a cargar y entonces aquí se va a llamar file clases punto monte carlo item ah y ahora si le gustó perfecto ok ok entonces la fórmula que tenemos es esta de acá esta tiene que ser igual a esta de acá verdad es esta fórmula para simular los precios de monte carlo entonces voy línea por línea lo primero es estoy cambiando los precios por floats de acuerdo el precio y el tiempo y aquí voy a simular una variable aleatoria normal entonces si se fijan aquí esto va a ser raíz cuadrada de t multiplicada por n se acuerdan es lo que estamos diciendo estoy simulando la distribución de una normal 0 t no estoy simulando brownianos sino el tiempo no me interesa el camino sino me interesa el punto final utilizando esta forma y entonces es esto de acá la fórmula es exponencial de r menos un medio sigma cuadrada multiplicada por sigma raíz de t por t y esto es sigma raíz de t por la normal vamos a ver si lo tengo bien la primera parte es el precio original exponencial de que la primera parte es es esta ah lo puse al revés la parte del browniano es volatilidad por la normal que estoy simulando aquí aquí lo ven estoy simulando la normal estándar 0 1 multiplicada por la raíz cuadrada del tiempo que le queda tiempo a maturity verdad aquí está segundo voy a poner en un paréntesis voy a poner multiplicar por time to maturity y es la tasa de interés por un medio de la volatilidad al cuadrado parece que está bien parece que está bien si ya lo de los puntos ya lo quité gracias ok ok entonces con esto voy a simular precios si tengo un millón de variables aleatorias normales con esto voy a simular un millón de precios y con eso ya puedo calcular el pay off el pay off para un call es el máximo entre S menos el strike y como ven lo estoy cambiando en un arreglo esto lo estoy haciendo en una lista entonces para cada precio simulado agrego esto es un alfa es un lambda si gustan es una manera de hacer funciones y lo transformo en un arreglo y al final esto es importante el precio de la opción es el precio que voy a pagar en ese momento pero quiero saber el precio de la opción ahorita por eso tengo que actualizar los precios el valor presente entonces lo que hago es los precios simulados que es un vector lo voy a multiplicar por por la tasa de interés de descuento que es menos la tasa de interés por tanto maturity exponencial ¿de acuerdo? y con esto voy a generarme mi objetivo de monte carlo ok entonces cuando ah de hecho estas dos cosas las voy a agregar monte carlo de hecho voy a agregar eso aquí lo voy a agregar así voy a agregar dos cosas esta y esta entonces voy a agregar rice probabilidad probability of profit probability of profit ok ok supongo que con esto es suficiente y con la notación que tenemos acá ahora tengo que ponerle un eh ¿cuál está? es un print simplemente print si lo hago bien esto es lo que debo tener voy a hacer esto más chiquito así ok vamos a ver si funciona voy a poner aquí reset yes clear ahora esta parte de acá F9 esto sí funciona bien voy a ver si esto funciona bien parece que sí y voy a imprimir monte carlo a ver la opción me cuesta ah F vamos a poner F3 así F5 la opción me cuesta 7.91 ¿verdad? tengo un millón de simulaciones y según esto según mi monte carlo tengo un millón de simulaciones aquí está ¿verdad? el intervalo de confianza es de 0.0186 es decir mi error es de aproximadamente 2 centavos si redondeando entonces mi intervalo de confianza como está en 2 centavos esto va a estar entre 89 yo quisiera que estuve entre 89 y 93 ¿verdad? está entre 90 y 93.6 bueno ok el precio que me dan ustedes es 7.913 el precio que me da la monte carlo es 7.918 no está muy lejos ustedes me dan 7.91 redondeando a dos cifras y yo les doy 7.92 la probabilidad de ejercicio es de 64% es decir el 64% de los casos de los casos simulados en el 64% ejercí la opción al final es decir que el precio acabó arriba y la probabilidad de ganancia es de 39% porque aun cuando ustedes ganan tienen que ganar un poquito más del precio de ejercicio para que eso sea redituable ¿verdad? ahora si yo pongo el precio vamos a ver fíjense si yo le cambio el número de simulaciones por 10.000 entonces 10 a la 3 10.000 F5 el intervalo el error es de 20 centavos entonces como mi precio está de 9.91 aquí dice va a estar entre 7.67 y 8.04 el precio que me diste fue 7.85 cuando aquí es 7.91 ¿verdad? y vean esto 10 a la 4 si yo quiero una de un decimal más de precisión si se acuerdan como eso crece como la raíz cuadrada del tiempo si quiero un decimal más de precisión necesito 100 multiplicar por 100 el número de simulaciones ¿verdad? porque la raíz cuadrada de 100 es 10 y quiero moverme un décimo es 1 entre 10 entonces necesito 100 más es por eso que si mi error es de 18 si yo le pongo aquí a la 6 F5 aquí está si yo todo esto lo multiplico a la 8 que sean en lugar de un millón quiero 100 millones el error no lo voy a hacer porque si no esto se va a tardar quizás un par de minutos en calcular pero el error ya va a ser no de un centavo va a ser de menos de eso si yo quiero dividir por 2 este error necesito multiplicarlo aquí por 4 ¿verdad? entonces quiero que esto sea el error sea 009 F5 va a tardar un poquito más 5 segundos ahí está el error ya es 009 pero necesité multiplicar por 4 para dividir por 2 el error eso es eso es por las simulaciones de Monte Carlo así funcionan y porque así funcionan esto es decir por eso cuando ustedes dicen tengo un error del 3% y lo tengo que dividir quiero dividirlo por 2 significa que tengo que multiplicar por 4 el número de entrevistados por ejemplo y a lo mejor eso es muy caro eso tiene que ver que la convergencia es lenta se le llama lenta porque converge como la raíz cuadrada de ella ¿ok? sale pues hasta aquí ya está la parte de opciones como ven me regreso la función es muy simple la función es muy simple es otra vez simulo variables aleatorias normales estándares con eso simulo el browniano la parte determinista es esta es r menos un medio de sigma cuadrada multiplicada por el tiempo de madurez la parte del browniano la simulo como la volatilidad y el browniano lo simulo como una variable aleatoria normal multiplicada por la raíz cuadrada del tiempo el call tiene esta cara y el put tiene esta cara ¿ok? vamos a ver si mi código es suficientemente bueno y si aquí le cambio voy a ponerle un millón y aquí le voy a cambiar por un put ¿de acuerdo? entonces el put está fuera de la moneda porque estoy en 100 y el put es a 95 entonces eso significa que yo puedo vender yo tengo la opción por si llamo opción tengo la opción de vender o tengo la el privilegio de decidir si vendo o no al final a un precio 95 ahorita no me conviene vender pero si vendo vendo directamente entonces vamos a ver esto F5 fíjense el precio de la opción el put es 2.67 6 2.68 aquí me da 2.67 el intervalo de que el radio es de 0.09 aquí como lo ven la desviación estándar es más chiquita aun cuando solo tengo un millón un millón el intervalo de confianza es de 0.09 el otro era 0.01 0.18 ¿verdad? este es el 96 así es los puntos diferentes de los calls aquí lo ven bueno de hecho lo voy a poner aquí el call para que lo vean entonces aquí está probabilidad de ejercicio quizás debería ponerles simulación forage opción ¿verdad? simulación forage opción pricing ok voy a agregar esto strike color put y aquí le voy a agregar simple jobs sim self ahí está, entonces tengo que agregar el color put y si me lo menciono acá inputs color put, entonces estoy agregando esto a ver si esto se me lo menciona compute price montecarlo o que me faltó f5 ok, esta línea ahí está ahí está entonces es un call no me gustó que esté pegadito ahí está ahora si está ahora si se está bueno este es el precio del call este es el precio del put esto no lo había pensado pero cuando uno está jugando con esto se da cuenta ya se cambia entonces el radio es diferente del call y del put así es como funciona verdad pero más o menos 67.6 67.7 esas son las simulaciones de Monte Carlo entonces con esto ya tenemos Monte Carlo ya doctorados en Monte Carlo verdad que es lo que hicimos en Monte Carlo entonces en resumen voy a tomar todo que es lo que hicimos gracias a esto sabemos que podemos calcular la sabemos que la media verdadera que no conocemos se puede aproximar por las medias empíricas y que las medias empíricas convergen a la velocidad de 1 entre raíz de n esto es una constante y esto es una constante eso es lo importante de Monte Carlo y logramos traducir esto en precios porque tenemos una fórmula explícita para los precios acá y tenemos una fórmula explícita para el pay off ¿verdad? ok entonces ¿cómo lo ven? y también lo que quiero una cosa que quiero subrayar es que aquí necesité tomar el valor presente ¿verdad? ok suena bien ¿verdad? no hay dudas hasta acá todo está bien no me he vuelto a equivocar ok bueno ahora lo último que me queda es que ya que tengo esto yo quisiera utilizar vamos a ver cómo se utilizaban aquí está el distribution manager ¿se acuerdan? ¿cómo se usaba? voy a copiar esto no es aquí y voy a copiar una cosa que esto para analizar la distribución voy a copiar porque hay cosas que no funcionan entonces fíjense se va a llamar DM distribution manager ¿verdad? pero aquí necesito los inputs de distribution manager vamos a ver ¿cómo era el distribution manager? a ver los inputs del distribution manager son distribution manager inputs aquí está esto es lo que necesito entonces aquí lo que voy a hacer es así necesito esto entonces se llama inputs para mi DM es file classes punto distribution inputs ok entonces fíjense voy a hacer una cosa más artificial a ver cuando estoy acá en distribution manager voy a copiar esto de acá ajá voy a copiar esto de acá así y aquí le voy a poner distribution input entonces inputs de la distribución entonces voy a ponerlo así voy a copiarlo entonces vamos a ver simulaciones entonces entonces era si se acuerdan acá tenía varios tipos era acá como calculaba simulation hoy le voy a poner aquí custom que no lo que no lo tiene custom aquí montecarlo 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 ok entonces vamos a ver a ver si esto si jala si esto si jala a ver esto jalo el low time series no va a jalar entonces justo en el low time series que es lo que necesito necesito cuando corro el low time series en simulaciones fíjense en simulaciones que es lo que voy a necesitar necesito self description necesito self description estoy reciclando el código entonces aquí en lugar del low time series necesito dm self description self description aquí le voy a poner ok voy a ver si esto si funciona f9 si si funciono voy a poner como el col me gusta mas el col ok entonces voy a correr esto f9 ok y que otras cosas necesitaba necesitaba el número de rows y el vector de rendimientos entonces dm el número de rows el vector de rendimientos va a ser el vector aquí estoy hasta abajo el vector de rendimientos va a ser el sim prices voy a simular payoffs es lo que quiero lo que estoy tratando de evaluar acá son los payoffs ahí está y este se llamaba prices montecarlo punto sim payoffs si esto lo ven así son todos los payoffs que están acá verdad y este de aquí va a ser a ver si funciona si no lo pongo f9 a todo esto f9 si aquí está creo que con esto ya va a ser suficiente estoy como ven estoy haciendo un hack estoy creándome aquí los inputs estoy haciendo algo vacío verdad estrictamente lo que debería hacer yo si fuera más elegante es en esta parte donde calculamos está if data type de simulación el if if data type is real y entonces podría poner acá un el if if data type is custom que sería hacer esto de acá pero ok no que sería hacer esto de acá verdad los degrees of freedom no se requieren creo que estaba haciendo esto ya no se requiere estos inputs son artificiales de hecho esto nada más es así data type verbal name creo que es suficiente con esto a ver si Diego vamos a ver f9 después inputs distribution a ver inicializar el constructor si ya sé f9 parece que sí f9 descripción f9 número rows f9 vamos a ver si esto funciona compute plot histogram si funciona entonces voy a ya que tenemos esto voy a correrlo todo entonces f5 como ven aquí voy a hacer esto un poquito más hacia arriba como ven aquí esta es la parte de monte carlo y esta es la parte de los precios de los precios de carlo distribution como ven aquí esta barrera es porque tiene esto que está así bien feo porque justo como tengo un precio de opciones no puede ser negativo el payoff por construcción y todas estas barras todos estos que están aquí son los que terminan en 0 es decir de la probabilidad de ejercicio son aquellos que no ejerces porque al final el payoff es 0 claro está que si empiezo con algo que está en 150 ¿verdad? la probabilidad de ejercicio es del 99% por eso tengo esta distribución no tengo esto porque no tengo tengo la barrera aquí como lo ven hay muy pocos que tocan el 0 si me voy algo un poquito en medio aquí está aquí está la barrera y aquí está la forma de la log normal ¿verdad? bien bonito esto podrían decir ah ya se puede simular con una variable aleatoria normal no, no es cierto ¿por qué? por el YAR que verá les dice que no fíjense 26455 contra 438 contra 40 ok y aquí les da el valor en riesgo etcétera etcétera la mediana la media entonces aquí cuando decir en la opción 120 el precio es 25 38 ese es el verdadero precio el precio que dio a nosotros es aquí está la media 25 39 1 25 39 1 el intervalo de confianza es entre 25 36 y 25 41 ok entonces en la práctica que es lo que harían como saben que este es el precio 25 39 pero a lo mejor si ustedes son traders y quieren pues saben que el verdadero precio no es este sino es algo que con 95% de probabilidad está dentro de esto entonces puede ser incluso este extremo o puede ser este extremo normalmente uno pondría este precio pero también podrías dar este precio a tu cliente así en lugar de decir 39 le das 41 esencialmente estás embolsando aquí el radio es de 3 centavos ok bueno como lo ven estamos reciclando el código anterior con un hack verdad el hack es que quizás un monte carlo item quizás estaría mejor tener el precio de monte carlo así y en lugar de hacer esto decir precio de monte carlo punto plot histogram verdad esto podría ser más divertido como lo podría ser acá el problema es que es un monte carlo item bueno no hay que ser tan exquisitos podría ser esto como una sola línea de código tengo que decidir como lo quiero hacer si lo quiero hacer con precios monte carlo punto compute o me creo una función que que sea vacía y que sea plot monte carlo y como entra y como inputs le pongo el precio de monte carlo y me saca todo esto creo que si sería lo más limpio va a ser así def aquí monte carlo item self si lo voy a hacer así self distribution none entonces tengo mi string que está acá lo más limpio es una cuestión de gustos entonces lo que tengo lo que quiero es copiar esto entonces self que dice acá ah este es el que iba a hacer pero al final decidí no hacer estaba acá vamos a ver inputs y aquí me estoy creando en lugar de input voy a poner self color put self color put self color put y ya está muy simple ¿verdad? y quedó mucho más bonito que bueno que me decidí hacerlo así entonces aquí como ven es phrase aunque carlo le hay que ponerle logista vamos a borrar ahora vamos a ver el de 100 el de 100 ahí está super limpio ¿verdad? más cuantas líneas de código se quiere poner utilizando con la fórmula de Black Shores que es preciso y aquí simulaciones de Monte Carlo la ventaja de las simulaciones de Monte Carlo les repito es que ustedes tienen acceso con este pequeño hack tienen acceso a la distribución y con esto pueden calcular la cortosis las que unes tienen por ejemplo el valor en riesgo etc el Sharper no aquí no no tiene sentido porque todo es positivo pero aquí tiene probabilidad de ejercicio 96% vamos a ponerlo así 105 103 era el que habíamos dicho ¿verdad? que subió bastante el precio como ven la probabilidad de ejercicio es de 72% por eso tiene esta barra entonces es normal esta es la distribución de los precios ahora si pongo el put F5 simple ¿verdad? aquí todos los puts aquí está la probabilidad de ejercicio es de 72% es de 72% call put si ¿verdad? 1.87 1.87 así es sale pues obviamente que fíjense 72 70 51 si lo vuelvo a correr eso va a cambiar un poquito 72 70 51 cambia tantito ok en el put si lo ponen en 100 aumenta la baja aquí bajo la probabilidad de ejercicio 100 95 95 aquí hay un error me acabo de dar cuenta de un error esto no es para el put esto no es esto es para el call solamente si funciona para el call esto de aquí entonces lo que voy a hacer es esto fíjense if si me estaba equivocando me estaba equivocando con razón si es un call entonces si hago esto ahí está ahora si ¿por qué? porque justo estaba estaba yo aquí estaba disminuyendo este número y sin embargo la probabilidad de ejercicio disminuía cuando debería crecer fíjense cómo va la barrera entonces aquí 95 la probabilidad de ejercicio es 48 en 100 debe ser menos la probabilidad de ejercicio 64 sigo sigo haciendo algo mal y con razón que cabe por abajo en el put si disculpen disculpen a ver aquí está entonces f5 la probabilidad de ejercicio es 35% cuando el precio está en 100 pero si la pongo 95 tiene que subir la probabilidad 51 si lo pongo a 105 tiene que estar por abajo de 35 probabilidad de ejercicio 22 ¿cómo ven? me di cuenta que había un pequeño error por estar jugando ese es el tipo de cosas que uno tiene que estar jugando con sus códigos se puede quitar el supuesto de log normal o extender a otra distribución no no se puede quitar el supuesto de log normal porque lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo es tratando de ponerle precio a una opción siguiendo el modelo de Black y Scholes podría cambiar en el modelo de Black y Scholes concreto para tener este precio aquí este precio dado acá este este supone que los precios son los normales es Black y Scholes en mi simulación de Monte Carlo lo estoy siguiendo ahora suponte que quieres extender a otra distribución la ventaja es que no lo vas a la ventaja de hacerlo de dos maneras como Black y como Monte Carlo es que si tú cambias y vas a modelar tus precios diferente por ejemplo supongamos estás en este caso supongamos que vas a modelar tus precios de acuerdo vas a seguir siendo log normales estos son los problemas clásicos en productos financieros derivados sigues simulando que sigues suponiendo que tienes un movimiento browniano geométrico sin embargo que significa que es eso sin embargo vas a suponer que la volatilidad y o la tasa de interés son estocásticas entonces vas a poder vas a tener una ecuación por ejemplo de la tasa de interés puedes hacerla como Orshtan Ullenbeck porque no te importan tasas de interés negativas la volatilidad esa no puede ser negativa por lo tanto podrías utilizar un proceso de Coxinger y Ross que es este de aquí entonces en lugar de R aquí le vas a poner sigma y aquí va a ser la volatilidad de la volatilidad entonces a esto ponle gamma si quieres o theta una theta aquí ok al hacer esto no voy a poder llegar a esta ecuación porque a esta ecuación llegue siempre y cuando cuando yo estoy derivando los coeficientes no tienen derivadas verdad los coeficientes no son constantes pero esto es para una sola ecuación si haces con tres si tengo precio tasa de interés y volatilidad de hecho aquí debería cambiar como de sigma y aquí una theta de r cuadrada y este es otro de w a lo mejor lo cambio pero entonces tengo tres ecuaciones una para el precio una para tasa de interés y una para sigma el lema de hito tiene que tener tiene que tener más tiene que tener dx, dy y dz porque tengo tres variables acá es más complicado y tiene partes cruzadas es muy complicado no vas a poder encontrar una fórmula así pero si lo puedes simular si lo puedes simular porque si puedo simular un proceso aquí está cuando es el browniano es muy simple pero si tengo un proceso S entonces la versión discreta del proceso de hito si tú quieres S de t más h va a ser S de t más esto más esto ¿verdad? pero ahora lo que vas a hacer es que a lo mejor esta mu que es la tasa de interés vas a tener otra ecuación igualita de r de t más h menos r de t y vas a tener otra de sigma de t más h menos sigma de t entonces lo que haces es simulas r simulas sigma y esa la vas a insertar acá tengo que simular tres pero eso ya va a ser dependiente del va a ser path dependent dependiente del camino no lo voy a hacer porque no es mi meta hacer simulaciones de monte carlo y tampoco es mi meta hacer evaluación de opciones por eso lo de vamos a ver volatilidad implícita no esto no es un curso de opciones simple y llanamente lo que hice es enseñarles a hacer monte carlo con un ejemplo concreto el semestre pasado el ejemplo concreto eran simulaciones de mi del daño que hago cuando voy a raids en un juego que se llama world of warcraft entonces era muy ñoño debemos saber cómo puedo mejorar el daño que hago con simulaciones de monte carlo del daño que hago para ver cuál es la mejor rotación cuál es la mejor la mejor armadura y los mejores aditamentos para ser mejor dependiendo de mi clase si soy mago si soy guerrero etc esto lo quise hacer más concreto pero necesité al menos dos cursos teóricos para poder llegar a lo que quería no es un curso de opciones es para decirles si ustedes vieron sus cursos de opciones con esto ya saben hacer simulaciones de monte carlo y pueden ver distribuciones ¿verdad? ese es mi interés ese es mi interés que ustedes puedan hacer esto este ya lo voy a sacar este ya lo voy a sacar y este lo voy a sacar al final de cuentas lo que hicimos fue nos creamos tenemos una función aquí que nos dice cuál es el precio de la opción y tenemos el precio de monte carlo ahora cuál es mejor obviamente en el precio de monte carlo todo su tiempo es mucho más rápido black shawls la diferencia es que si ustedes hacen lo que les estaba diciendo es esta la parte que hay que cambiar aquí estoy para todas las simulaciones normales estoy haciéndolo vectorialmente saco todos los saco todos los precios inmediatamente ahora no lo voy a poder hacer así si estoy jugando con este tipo de ecuaciones si estoy con este tipo de ecuaciones ok y aquí la sigma es la sigma de la tasa de interés entonces voy a cambiar aquí voy a cambiar esta notación porque esta es la sigma de la tasa de interés entonces aquí le voy a poner aquí estaba teta no le pueden llamar teta dije teta pero no le pueden llamar teta le voy a llamar una gama y le voy a poner aquí una gama ya con eso son ecuaciones diferentes y aquí va a ser sigma acá con sigma acá y con sigma acá ok entonces para este caso necesitaría para simular los precios tengo que tomar intervalos chiquitos y hacer un loop para cada uno de esos precios tengo que seguir el camino hasta llegar al precio final entonces en lugar de que sea algo tan simple como una ecuación aquí vas a tener que simular como te lo dije acá vas a tener que simular la tasa de interés simular el sigma y con eso vas viendo como van cambiando los precios porque la tasa de interés y el sigma son estocásticas y van cambiando entonces haces esas tres simulaciones que son es un loop en el que simulas cada una de ellas y le pones el paso siguiente y al final vas a encontrarlo entonces lo único que tienes que cambiar si vas a hacer otras distribuciones es cambiar esta parte en Black y Shoals perdón en Monte Carlo en Black y Shoals es imposible porque en Black Shoals estás haciendo el supuesto del modelo de Black Shoals que los precios son los normales que la tasa de interés es constante que la volatilidad es constante ok aquí ya aquí ya da los parámetros para la simulación ¿se pueden estimar los parámetros para el movimiento brandiano geométrico? pues es lo que estamos haciendo estamos estimando los parámetros es una buena pregunta pero eso muestra los clásicos errores entre teoría y práctica para el movimiento brandiano geométrico necesito dos cosas que es la tasa de interés y la volatilidad la volatilidad yo la puedo calcular directamente si ustedes si vemos si ven por ejemplo con vamos a hacerlo así ya con eso acabo eh Distribution Manager ok ah la frontera eficiente fíjense voy a hacerlo aquí voy a correr esto F5 ok fíjense voy a correrlo con el peso mexicano contra el dólar que es 1, 2 bueno 0 1, 2 3 4 5 6 7 es el antepenúltimo la volatilidad del peso mexicano es 1441 ok estoy estimando difícilmente eh esta es la volatilidad del peso mexicano vamos a dejarlo con dos cifras significativas 1442 volatilidad del peso mexicano ¿cuánto vale el peso mexicano ahorita? vámonos a viejo finance 19.78 62 19.78 62 y vamos a poner que sea 20 20 20 que sea el strike de 20 pesos quiero un dólar un dólar a 20 pesos ahí está acabo de estimar mis parámetros ¿que no? ¿ya los estimé? eso es el punto calcular volatilidades no es nada difícil porque se hace con volatilidades históricas a menos que quieran hacerlo más complicado con garch y lo que quieran pero calcularlo es muy simple volatilidades históricas el precio lo acabo de ver los otros datos me los puse yo quiero mi cola aquí vamos a ver vamos a ver que cara tiene vamos a ver los platos F5 aquí está el precio de mi opción es de 49 centavos porque ahorita estoy fuera de la moneda ¿verdad? ahora supóngase que lo pongo a la moneda 59 centavos es lo que me dice porque la volatilidad es muy baja es una volatilidad anual y estoy jugando con 3 meses ¿verdad? casi no se mueve entonces en Monte Carlo fíjense me dice la probabilidad de ejercicio es 49% la mitad ¿por qué? porque exactamente estoy a la moneda ¿verdad? entonces es casi casi 50-50 la probabilidad de que yo gane dinero dado el precio es de 33% ¿ok? el precio que me está dando Monte Carlo es 59.31 el precio que me estás dando tú es 59.33 pero está dentro de mi intervalo de confianza ¿verdad? sí perfecto y ya y aquí el precio es mucho mejor porque la volatilidad es mejor ¿ok? es eso entonces calcular los calibrar los parámetros en el caso de Black & Short solo necesito calcular la tasa de interés la tasa de interés sin riesgo le puse un 1% pero podemos ver la tasa de interés de Estados Unidos entonces vamos a calcular entonces la tasa de interés a 10 años es 1.58 a 5 años vamos a ponerlo así 1.58 ahí está ahí está calibradísimo calibradísimo 60 60 ¿ok? otra vez para Black & Short es un modelo muy simple porque solo requieres estos dos ahora como el modelo es muy simple y como supone cosas muy brutales como que los rendimientos son normales no funciona en la realidad por lo tanto hay ajustes que se tienen que hacer en el modelo una broma que alguien dijo no recuerdo quién pero lo mencionó alguno de mis profesores es cuál es la definición de Black & Short o cuál es la definición de volatilidad implícita es el número equivocado que es la volatilidad implícita en el modelo equivocado que es Black & Short para que te dé el valor real es decir el precio de la opción según como se compra y se vende actualmente en el mercado ahora esa volatilidad implícita es porque a lo mejor tengo que cambiar esto para pegarle al precio de mercado ¿de acuerdo? este precio no es necesariamente el precio al cual yo puedo comprar y vender esta opción de peso mexicano a tres meses peso mexicano contra dólar a este precio y con el mismo strike 100% de moneyness se llama porque estás al mismo precio el strike y el precio actual ¿ok? bueno con esto termino la parte de Monte Carlo espero que estén bien que estén contentos si me colgué un poquito más pero creo que si era importante terminar y también hubo varias preguntas el miércoles va a ser el último curso del seminario y lo que quiero hacer es voy a graficar voy a construirme un gráfico de precios de opciones de Blacky Shoals ya no simulaciones Blacky Shoals ¿ok? y a partir de estos precios diferentes voy a cambiar este precio y voy a verlo de los diferentes tiempos de ejercicio o madureces pero tiempos de ejercicio suena más bonito entonces quiero verlos quiero entender los efectos lo que llaman las griegas y lo voy a hacer muy intuitivo no lo voy a hacer formal pero lo que quiero es que ustedes se den cuenta que esto el tener este código nos va a permitir hacer muchísimas cosas y ganar muchísima intuición y con eso terminamos es nada más para platicarles de las griegas en particular vamos a hablar de theta que es con respecto al tiempo la sensibilidad con respecto al tiempo delta la sensibilidad con respecto al precio gamma la sensibilidad con respecto a delta es decir la segunda derivada con respecto al precio y esas son las más importantes la de volatilidad y el tiempo están muy relacionadas ya lo vimos no lo voy a ver pero es muy fácil ver eso cuando lo vemos graficando entonces voy a preparar eso y los vemos el miércoles entonces gracias hoy me colgué hubo muchas preguntas pero quise responderlas y quise ser lo más formal que se pudiera bueno no formal me refiero más consistente que se pudiera pero creo que el código quedó muy limpio y además se me ocurrió hacerlo aquí con una sola línea de código también por eso entonces les agradezco su atención Mauricio out todo